Nuestras riquezas, leyendas, folclor, tradiciones, costumbres Bienvenidos a este nuevo segmento de Viva Guatemala Hoy desde un lugar en donde podemos apreciar las 7 maravillas de nuestra Guatemala El lago de Atitlán Así que bienvenidos a este bello municipio de San Lucas Tolimán En donde también conoceremos algo que de verdad se ha hecho famoso a nivel mundial El paso misterioso Así que que les parece si vivimos una vez más al país más bello del mundo, Guatemala San Lucas Tolimán Uno de esos maravillosos pueblecitos que se encuentran arborías de uno de los lagos más bellos del mundo Sus vistas maravillosas que se logran apreciar desde el Cerro de Oro Una maravilla de nuestra Guatemala Donde usted podrá encontrar souvenirs Podrá disfrutar del turismo, ese turismo cálido del altiplano guatemalteco Donde se disfruta de las maravillas de nuestra Guatemala Así que a disfrutar de la maravilla de San Lucas Tolimán Un gran destino turístico que le ofrecemos en esta oportunidad en Viva Guatemala Pues hacerles una cordial invitación a todos Inicialmente a nuestros paisanos que están allá afuera de las fronteras A que vengan a su municipio Hoy ya no está como antes ustedes lo habían dejado Pues un municipio ya donde hay oportunidades de trabajo Y pues invitar no solo a nuestros paisanos Sino que a todo el turismo nacional que nos está escuchando Y también a todos los turistas extranjeros Y todos los extranjeros que están a donde llega esta señal En todo el mundo A que vengan San Lucas Tolimán es un municipio que está ubicado A orillas del lago de Atitlán Somos de los 19 municipios Uno de los que está a la orilla de la cuenca del lago Y pues vengan No dejen a nuestros dejanos sin conocer Guatemala Conozcan también a nuestro municipio San Lucas Tolimán Que está ubicado en el lago Pegado a las costas de Guatemala Pues somos del departamento Los que nos encontramos en la parte sur De nuestro querido sorolano San Lucas Tolimán Hermoso municipio de nuestra Guatemala Se encuentra ubicado a 153 kilómetros de la ciudad de Guatemala Entrando por carretera interamericana Específicamente por Solola o por Godínez Y a 155 kilómetros entrando por Boca Costa Exactamente por Cocales Hay una singular curiosidad que le invitamos a conocer Parece que en una parte de esta carretera Se encuentra un campo gravitacional diferente Porque usted al colocar las cosas Tendrían que ir para arriba Sin embargo van hacia abajo Es una curiosidad Que todos pueden experimentar En este lugar Le sugerimos que le pregunten Allá a los lugareños de San Lucas Tolimán Donde se encuentra ubicado este lugar Y usted también lo corrobore Nuestra Guatemala tiene muchas leyendas Y muchos misterios Que contaré Aquí en San Lucas Tolimán Se encuentra uno El cual se ha hecho famoso mundialmente Y este es el de la cuesta misteriosa Y déjeme contarle Que aquí es donde nos encontramos En este momento La cuesta Científicamente va para abajo Pero el carro Si usted lo pone en neutro Así que lo invito a que Si usted viene a San Lucas Tolimán Lo haga El carro va en contra de la cuesta Así que por supuesto Nosotros continuamos con más De este segmento de Viva Guatemala San Lucas Tolimán Uno de los hermosos poblados De nuestra Guatemala Que se encuentran ubicados A orillas de uno De los maravillosos lagos De nuestra Guatemala Tal vez El más bello del mundo Para nosotros los guatemaltecos El lago de Atitlán Invitado a conocer esta población Cuyo significado en el nombre Está dedicado a San Lucas Apóstol Pero Tolimán Quiere decir Lugar donde se cultiva el tul O tule Así que pues Vaya a conocer la historia Y maravilla De este poblado Que tiene sus orígenes En el año de 1540 Donde ya se registraba Historia de este hermoso lugar San Lucas Tolimán Próximamente en feria Le invita a conocerlo Y a disfrutar De las maravillas turísticas De nuestra Guatemala Y así concluye este segmento De Viva Guatemala Dedicado al bello municipio De San Lucas Tolimán Nuestras riquezas Leyendas Folclor Tradiciones Costumbres